Música Y no tuve a qué culpar los ojos de corollón, mi vida fue un buen camino Música Dos corazones llamaron, pero falta una experiencia Dos corazones llamaron, y después de aguantar, y la casa vuelve a hacer Música Música No dirás que te trate como una mujer cualquiera Música Si acaso te abandoné, no supiste por qué fue, por qué no fuiste sincera Música Hoy vengo a hacer buen vino, y ayer me voy a dejarlo Música Música Música